Lenín González del equipo del FC Esteli, la alegría de los muchachos en el camerino después de empatar y van perdiendo dos goles por cero, ya se miraba todo turbio eso pero ustedes, no sé qué les dijo el muñeco en el entretiempo que salieron con las pilas puestas entrevistas siempre patrocinados por la Casa del Empastado, fotocopias y variedades del estudiante con los empastados más baratos de Nicaragua, tan solo 300 gordas, felicidades pues man Bueno, primeramente, buenas noches, verdad, y todo es gracias a Dios íbamos a un juego que íbamos dos abajo, era difícil, sabíamos que era difícil aquí con este equipo porque propone buen juego, pero nosotros nos caracterizamos por ser un equipo luchador y la seguimos luchando hasta que conseguimos empatar y irnos con un valioso empate que sabemos que en casa somos un poco más fuertes y no tenemos nada, pero vamos a seguir luchando mejor es ir un empate a ir perdiendo en el marcador Importante eso, ya lo conocen ustedes a ellos, ya saben ustedes cómo son, va a ser duro porque estos dos equipos son buenísimos y están en cuartos de final, aquí está la moneda en el aire Exacto, así es, no hay nada para nadie y por eso sabemos que tenemos que trabajar más fuerte ya los conocemos, pues el campo allá es diferente, se practica diferente el fútbol y nos toca seguir trabajando fuerte para poder pasar, es cierto, en cuartos de final todos los equipos son muy duros y toca seguir trabajando, trabajando porque no puede ser en balde toda la temporada que hemos hecho Bueno, ahí te estamos entregando la calcomanía de Balónica, enseñársela que se le da a los mejores jugadores hoy fuiste con tu bol, tenés la alegría con esos muchachos y gracias por darnos alegría al fútbol nicaragüense también Muchas gracias a ustedes porque están pendientes de la liga de ascenso que casi nadie la transmite y le presta la publicidad que se ocupa y que se necesita y muchas gracias a ustedes por hacer esto y muchas gracias por la... Ese es como el mejor jugador, así que lo vas a pegar para que sepas que Balónica terminó como el mejor jugador del partido Muchas gracias, gracias por el recuerdito Gracias